Hola, aquí estoy en Green Valley, California, quiere decir Valle Verde, ahí al ladito vivo yo, por aquí yo paso corriendo y quería filmar un vídeo dentro de los viñedos, siempre estoy al lado, ahora quería estar adentro y aquí estoy, aquí están las uvitas creciendo, pero como que estoy sintiéndome un poco raro aquí, me salí del viñedo, estaba bien chévere, pero como que me estaba dando el presentimiento de que no debería estar metido ahí y cuando me dan esos presentimientos lo que me gusta hacer es echarme para atrás y salirme de esa situación, es una inteligencia que hemos adquirido a través de los años, con nuestras experiencias y lo que hemos aprendido a través de nuestra familia y nuestra educación y lo que nos ha pasado, en fin, tenemos que confiar en esos presentimientos que tenemos y cuando estamos haciendo algo o estamos a punto de hacer algo que, como que sentimos que no deberíamos hacerlo, lo que yo digo es pilas y para atrás, entonces la próxima vez que te sientas bien raro, entonces pilas y para atrás. Here we go Chilli. Here we go Chilli.